De Amor es el alma herida, buscándote siempre fui Pensando yo que un claro día, por junto vendría, cerca de mí Nadie como tú, dice el corazón, solamente a ti Podré entregarle mi amor, eres para mí, sol de amanecer Eres tú mi bien, eres mi vida y mi amor Desde que te conocí mujer, mi destino cambió Y mi eterno vivir sin fe, para siempre murió Nadie como tú, dice el corazón, solamente a ti Podré entregarle mi amor, eres para mí, sol de amanecer Eres tú mi bien, eres mi vida y mi amor Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar tu paso Quisiera ser como tú, para así estar en tus labios, una eternidad Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar tu paso Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar mi paso Nadie como tú, podrá calmar mi paso Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú ¡Embelícula! Nadie como tú, no hay nadie como tú 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 La Negra Azul La Negra Azul